A nuestros niños les encantan que le leamos cuentos y no solo eso, sino que nos inventemos historias donde ellos sean los protagonistas. Vas a pasar un momento muy divertido en estas fiestas de Navidad leyendo historias para tus niños. Hazlo. Soy Elvira Pimentel de Madre SOS. Hasta la próxima.